No han hecho, ahora sí, se viene Xelajú, sale Kevin Moscoso, jugada peligrosa dentro del área, dice el árbitro que es penal, Huildomar Ramírez dice que es penal, el asistente número uno, Juan Tipaz, no levantó la banderola, Juan Tipaz, Jorge Sotomayor, vemos el servicio, el pase largo, sale el canche Moscoso, creo que sí, sí definitivamente toca el balón primero el delantero de Xelajú y luego se lo pasa llevando el canche, que puede marcar el rumbo de esta llave de cuartos de final, ahí golpea el balón el jugador de Xelajú y luego Moscoso se lo pasa para el cobro, le dice a los jugadores que no se metan al área antes del remate, a Buchea, la visión misqueña, viene Darwin Long, se frena, remate, gol de Xelajú, Mario Camposeco, anota Darwin Long, lo cobra, eso va en contra del juego limpio, va totalmente en contra del juego limpio, se va a burlar de la afición Darwin Long, así que muy mal, muy mal el delantero de Xelajú, Mario Camposeco, eso es lo que provoca Darwin Long, eso es lo que provoca Darwin Long con esa acción de burla hacia la afición de Misco, Maynor Espinosa. Sí, definitivamente.